¡Gracias! 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 Me van a regumender Goodnight ¡Están muy bien! Pues aparte a esta semana, una almohada ¿Dónde están? No es unorrida Se puede ir allí, pero... Sí, sí. Ya conmigo, imagínense. ¿Cómo está? Sí. Gracias. Gracias. ¿Estás hundido o qué? No. No, no. No, no. Pero ¿por qué? Si no, no. De la larga. Que pegue toda la ropa ratón, pero sí. No. No. Sí. Sonido. Desde elCRESCóbal. Bueno, hasta que se confoquen. Yo ya regreso aquí un 10 de estación.